4 de la parálisis de Belle y no noto ninguna mejoría como era de esperar de hecho me han dicho que pasaron semanas como ya os comenté ayer pero bueno, quería sobre todo agradeceros los montones de comentarios que me habéis dejado de verdad de corazón que me ha ayudado muchísimo me manda muchos ánimos todos los que me habéis contado que conocéis a alguien que lo ha pasado o incluso vuestra propia experiencia me vienen súper bien todos los consejos y bueno, saber que pues que me apoyáis aunque no nos conozcamos de nada pues me hace sentir mucho mejor y me da muchas fuerzas hoy simplemente voy a comentaros un poco acerca del tema del dolor que tengo tan molesto aquí en la zona del oído empezó el jueves pasado o sea hace 6 días ya y no para no para, es muy muy molesto y sí que me han dicho que es el paso previo a la mejora facial con lo cual tengo que tener paciencia estoy ya un poco cansada de la paciencia pero es así estoy tomándome paracetamol cada 6 u 8 horas depende de cómo llevo el dolor y por las noches y por las noches un norotil antes de dormir incluso a las 5 de la mañana bastante fastidiada para tomarme la siguiente la siguiente pastilla es lo peor yo creo que llevo ahora mismo al tema del dolor porque ya la parálisis fue la es algo psicológico y se pasa mejor o peor pero el dolor es como una punzada horrible parece como una descarga eléctrica de hecho es un dolor de nervio así muy muy fuerte que no es constante afortunadamente pero sí que sí que es muy molesto cuando cuando me da el dolor ese bueno es horrible y por eso sobre todo por las noches lo llevo bastante peor pero también comentado pues es en mi caso o estés comentándolo dentro de unos años y decís ostras me pasa lo mismo que sepáis que es normal porque el nervio está inflamado a causa del frío o de la causa que haya generado la parálisis está inflamado y por lo visto se sale de su de su cauce habitual de su recorrido y hasta que no se desinflame y vuelve a recuperarse no va a parar el dolor y desde luego no va a recuperarse las funciones neuronales de la cara así que espero que en poco tiempo os pueda decir que ya no me duele ojalá bien y hoy he empezado también clases de rehabilitación un montón de ejercicios que todavía me cuesta un poco bueno un poco no muchísimo hacerlos y os enseñaré en otro vídeo tranquilamente o incluso en un par de vídeos cómo hacerlos para que vuelva a hacer los otros en casa aunque yo estoy yendo a un centro de rehabilitación que afortunadamente me cubre el seguro y puedo ir aunque también hago en casa ejercicios y por eso voy a enseñaros en otro vídeo cómo practicarlos mucho ánimo y ánimo también para mí y de verdad que muchas gracias por los comentarios y por estar ahí y y Gracias.